Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mindalia.com. Para aportaros conocimiento, para aportaros espiritualidad, sabiduría, salud, misterio, muchísimas cosas que queremos seguir compartiendo. Así que para ello y con este cometido os recibimos en este especial, como decíamos, de Mindalia te acompaña. Gracias por estar al otro lado con nosotros y quiero indicaros que esto es una entrevista muy especial, muy espectacular, que vamos a compartir con una mujer que es más espectacular aún si cabe. Ella es Paloma Crisóstomo, es una amiga incondicional de Mindalia y hoy ha venido a traernos un tema precioso, un tema que hemos titulado Cómo andar el sendero de nuestro camino. Os presento a Paloma. Creo que no son necesarias las presentaciones realmente, pero por si alguien pues no la conoce o no ha tenido la suerte todavía de coincidir con alguna de sus charlas que son completamente esclarecedoras y motivadoras. Ella es titulada en profesorado de educación, es maestra de autoconocimiento, facilitadora en constelaciones familiares, habiendo sido incluida por Berne Hellinger en la red de consteladores internacionales y es licenciada en pedagogía sistémica. Vamos a recibirla entonces, que ella está preparada aquí con nosotros. Hola Paloma, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta. Gracias Laura, estoy muy bien. Gracias por toda esa presentación y por compartir estos momentos. Aunque sí tengo que decir que mi voz en este momento no está lo suficientemente fuerte o potente, pero espero que lo que queremos expresar, decir, compartir, se pueda sentir. Entonces, es lo más importante. Bueno Paloma, siempre estamos dispuestos a sentirte, dispuestos a recibir tu mensaje que como decía, ha motivado a tantas personas alrededor del mundo que es un placer que hoy puedas estar aquí precisamente a través de este mensaje de Mindalia te acompaña, de estamos contigo, no estás solo, no estás sola y en cualquier momento puedes llegar a un vídeo y encontrar las palabras que necesitas. Ese es el cometido de este especial, así que Paloma, pues siéntete como en casa, incluso con esa voz un poquito rota que traes hoy. Vamos a agradecer sobre seguro aquello que vienes a compartir. Y vamos a iniciar, si te parece, esta entrevista hablando un poco de ese camino, ese sendero de la vida que nos marca, que nos determina desde dónde venimos, hacia dónde vamos y también un poco el presente, este presente perfecto que para bien o para mal nos está enseñando tantísimas cosas. Fíjate, el camino que todo el mundo está recorriendo en esta vida es un proceso que viene desde la infancia, pero en esa misma infancia todos vamos a sufrir una desconexión con nuestro fondo, con nuestra realidad. En ese proceso de desconexión automáticamente dejamos de mirar hacia nuestro interior. En el momento de desconexión nos ponemos a mirar hacia el exterior y nuestro camino va buscando fuera todo lo que realmente está y somos dentro. ¿Por qué lo del camino de nuestra vida? Porque es necesario saber que todos vamos buscando cosas fuera. Vamos buscando situaciones, vamos buscando personas, vamos buscando sentirnos bien, vamos buscando la felicidad, vamos buscando y hacemos un recorrido cuya meta pensamos que está al final. No somos conscientes de ese andar presente del camino y sobre todo no somos conscientes de que la mirada en ese caminar tiene que ir hacia nuestro interior. Parecerá un poco tonto si estamos viviendo aquí y ahora. ¿Qué es eso de mirar hacia el interior? En el interior está la realidad que somos. En el interior está todo lo que anhelamos porque lo que creemos ser es como personajes de los que nos hemos vestido y nos identificamos con formas concretas externas. Entonces, ¿qué sucede con ese mirar hacia adentro? Que cuando alguien te dice cualquier maestro que encontramos nos dice mira hacia tu interior y nos ponemos a mirar hacia el interior nos asustamos porque en el interior están nuestras emociones. En el interior hay un cúmulo, no solo de emociones de angustia, de dolor, que nos asusta. Entonces aprendimos sobre la edad de los tres años a taparlo. Aprendimos, ahí se encuentra nuestra niña herida. Ahí se encuentra ese dolor profundo que todo ser humano lleva consigo mismo. ¿Qué es eso entonces de mirar hacia adentro? Nos asusta. Nos asusta ver que tenemos emociones, nos asusta ver nuestra angustia. Nos asusta ver nuestro dolor y volvemos a caminar hacia afuera. Volvemos a buscar fuera. Y en este trabajo que estáis haciendo de cómo realizar ese camino, decir que el camino hacia adentro es absolutamente necesario. Que la gente no se asuste cuando mirando hacia su interior se encuentre que brota un vacío, se encuentre que brota una angustia. Ahí es donde se encuentra. Yo digo niña en este caso porque estamos tú y yo, pero para los hombres su niño y para las mujeres nuestra niña. Nuestra niña interior asustada. Dentro de todos nosotros tenemos una niña interior asustada. El ser humano pide ayuda, pide encuentro, pide extiende las manos, por favor. ¿Cómo afrontar este campo emocional que se abre dentro de nosotros? Que no podemos huir porque está en nuestro interior. ¿Cómo afrontar esta situación? Esta situación tenemos que afrontarla, tenemos que mirarla. No tenemos que seguir huyendo hacia afuera. No tenemos que seguir buscando hacia afuera. Todo está dentro. Sí quiero que la gente sepa que hay tres tipos, sobre todo, de angustia. Cada uno de nosotros tenemos una tipología concreta. Primero está la angustia de abandono. Es una angustia en que el niño se ha sentido solo, se ha sentido abandonado. A veces le dejan en un colegio, en un hospital, a veces con familiares, a veces el niño de repente siente una soledad y esa angustia la intenta tapar y cuando empieza a ser adulto vive conmocionado queriendo tapar esa angustia de soledad, buscando y resulta que la vida generalmente le sigue trayendo soledad. Porque el camino hacia el interior, la búsqueda de ese niño, de esa niña con esa soledad es vital. Hay que sentir esa angustia de soledad. Hay que ver a la niña que hay en tu interior triste, asustada. sentir ese dolor, sentir esa angustia, sentir ese vacío y cuidarle tú ahora como adulto que eres, abrazarla, decirle ya estoy contigo, ya estamos juntas, ya vamos a afrontar la vida juntas. Voy a afrontar esta angustia, este vacío que tienes, este dolor que tienes. Es comenzar el auténtico camino. Ahí sí que se comienza un camino sanador. Yo diría un camino de luz, un camino de experiencia espiritual absoluta. Ya no hay miedo a la angustia porque la angustia, tengo que decir que se diluye, desaparece. Cuando vas a buscar a tu interior, porque es en el interior donde está la angustia, cuando buscamos fuera a alguien para que no aparezca la angustia, habrá una serie de días, de tiempo que parece que esa persona te la ha tapado, que esa persona incluso tú crees que te la ha hecho desaparecer. Pero la angustia de abandono producida en la infancia, producida como herida clave para nuestra evolución y nuestro desarrollo, no se va con el exterior. Al cabo de los días, al cabo del tiempo, volverá a aparecer la angustia. y tú creerás que tendrás que buscar a otra persona, a otra situación y lo que tienes que buscar es a esa niña que estoy explicando, a esa niña asustada, a esa niña que se siente sola, a esa niña que se siente exigida por ti, a esa niña que te está esperando para ser abrazada y para que no vuelvas a abandonarla. Hemos dicho que hay tres tipos de angustia, sobre todo, esta es una. Si las personas que me estáis escuchando tenéis este tipo de angustia, por favor, ir a buscar cuando aparezca, cuando mires hacia tu interior, que no te asuste, que sepas que es angustia, que es vacío, que hasta ahora te ha dado miedo, incluso a veces pánico. que mires más allá quién la ha tenido, que mires a tu niña herida, que mires su soledad, que mires tu exigencia y que la abraces, que la quieras. Yo te garantizo que si todos los días haces este trabajo de abrazo, al cabo de un tiempo requiere un tiempo como todo en esta vida. Te empiezas a sentir mucho mejor, más confiada, sin miedo. Y lo que es curioso, que el exterior te va a traer en consonancia a como tú te trates en tu interior. Si tú no te has escuchado, si tú has salido huyendo, el exterior huirá también de ti. Si tú te escuchas, si tú te abrazas, si tú te quieres, el exterior aparecerá queriéndote, escuchándote. Sabed que todo lo que aparece en tu exterior tiene que ver con tu interior. con tu manera de tratarte, con tu manera de escucharte. Hay otra angustia, la angustia de inseguridad. Esta angustia se produce, también estamos hablando que la gran desconexión del ser humano se produce sobre los tres años, cuando las neuronas cerebrales están ya capacitadas para recibir programas, para ver la vida desde otra manera, para asimilar información. La angustia de inseguridad es una angustia en que el niño siente que el exterior de repente le falla, que un exterior que le ha cogido, que se ha sentido rey incluso a veces, le falla, se le viene abajo. Ese exterior le falla, ese exterior se enfada con él y él de repente se enfada con el exterior. no sabe cómo tapar esa angustia de inseguridad. Estas personas que tienen esta angustia a nivel de la infancia suelen ser personas que la tapan queriendo hacerse muy fuertes, muy grandes, son los que saben y tienes que darte cuenta. Tienes que darte cuenta que muchas veces en tus formas de actuación que tienes a veces de ataque de tener que llevar la razón. Que en esas maneras estás tapando a un niño herido, inseguro. Que cuando tú te defiendes, que cuando tú quieres ser el que, vuelvo a repetir, lleve la razón, el que sabe lo que hay que hacer, son personas generalmente que conducen empresas, que conducen, tienen misiones, porque son gente que han trabajado mucho esa necesidad de sentirse seguro, esa necesidad de energía, pero quiero que sepáis que dentro, al fondo, hay un niño herido, que se siente inseguro y que muchas veces las personas que te rodean con tu actitud se sienten igual que tu niño, heridas. esa dinámica que la persona tiene de tener que ser el que sabe, ser el fuerte, ser el que dirija, si no se enfada, como no hagas lo que él cree que tiene que ser. Esta angustia de inseguridad, quiero que la gente vea, es gente que dice yo inseguro, no, para nada, porque han trabajado todo el tiempo para tapar esa inseguridad. Quiero que sepáis, quiero que veáis que preguntéis a vuestro exterior cómo se sienten, sobre todo cuando te enfadas, que suele ser este tipo de personajes bastante a menudo. Quiero que preguntes cómo se siente tu exterior, porque cómo se siente tu exterior es cómo se siente tu niño. A estas personas les cuesta reconocer que dentro de ellos haya un niño con miedo, que haya un niño inseguro, y sin embargo es necesario verlo, es necesario que abran su mente, que empiecen a comprender que lo que otros dicen también pueden llevar razón. Este tipo de mirada de angustia de inseguridad es necesario que verse también, es necesario hacer este trabajo, este acompañamiento. Todos tenemos que mirar hacia adentro, no mirar solo hacia afuera, no mirar lo que hago fuera, sino lo que se mueve dentro de mí, en mi interior. Y por último me gustaría hablar de la tercera angustia. Es una angustia de impotencia, es una angustia de no saber quién eres, es una angustia de no tener lugar. Sucede sobre todo a los tres años decíamos, y es cuando el niño en casa se siente no visto. Quizá ha nacido un hermano, quizá mamá tiene mucho trabajo, quizá son niños que no se sienten bien vistos. No tengo lugar, no sé quién soy, es una angustia de identidad, es una angustia de necesitar tener lugar, es una angustia de decir tengo que hacerlo bien, tengo que ser visto por lo que realmente yo consiga. Suelen ser gente muy inteligente, suelen ser investigadores, suelen ser que se entran, yo les llamo personaje de urnas porque se protegen como en una urna de cristal para no sentir su angustia. Estas personas tienen que atreverse a abrir, estas personas creen que el exterior es malo, les va a hacer daño. Muchas personas, fijaros, de las que me estáis oyendo, pensáis que el exterior os va a producir daño y dolor y no es cierto. si os lo ha producido en muchas ocasiones es para que rompas la urna, para que rompas las corazas, porque todo lo que hemos hecho ha sido acorazarnos para no sentir, acorazarnos porque nos da miedo la vida. Este tipo de personas, esta última tipología, yo digo la vida a veces te hiere para que te atrevas, para que abras, para que rompas la urna, para que seas valiente. El ser humano en su caminar tiene que ser valiente. El ser humano en este caminar tiene que mirar hacia su interior. En el interior está la meta, que eres tú. La meta no está fuera, la meta no es algo a conseguir externo, sino es algo a sentir interno. Tu encuentro, tus potenciales. Ahora podemos hablar un poco de los potenciales que somos, no sé si quieres hacer alguna otra pregunta Laura o me meto con el trabajo de los potenciales. Tú verás. Quería preguntarte Paloma sobre esa incomodidad en que la vida nos pone muchas veces para transitar la evolución, para escuchar realmente lo que está dentro de nosotros y que estamos ignorando. A mí me gusta mucho la psicología y desde la psicología se afronta este niño herido, este niño interior herido de una forma en la que te grita a través de tus relaciones personales, a través de que tu relación con tu pareja sea un espejo de todo aquello que tú no estás queriendo mirar. Entonces como te pone el espejo por delante te está gritando un mensaje al que debes atender. Cuando llegamos a este punto de incomodidad en nuestra vida de este punto en el que todo empieza a no fluir como debería porque precisamente no estamos atendiendo esas emociones como tú bien decías cómo podemos iniciar ese camino de autogestión cómo podemos abrir los ojos quitar la primera capa y decir aquí hay algo que cambiar realmente hay algo que tiene que ser de otro modo para que yo pueda crecer y para que yo pueda seguir adelante siendo lo que soy sin dejar de ser lo que soy pero una versión mejorada de mí mismo. claro que hay que seguir adelante decía antes la palabra valiente verdaderamente valiente es el que afronta su realidad el que sabe mirar hacia su interior el que afronta su dolor cómo realmente decimos hacer el trabajo cómo afrontarlo cómo vivirlo mirar los potenciales que he dicho en la mirada interna lo primero que vamos a ver son la angustia va a ser el dolor va a ser todo eso que te incomoda las emociones que te asustan y sin embargo hay que poder vivirlas poder sentirlas porque más allá de ellas está ese niño interior del que hemos hablado y el que tú acabas de expresar también ese niño es el que nos necesita con ese niño es con el que vas a empezar a desarrollar el amor auténticamente porque hablar de los potenciales que somos es absolutamente necesario pero esos potenciales que habitan en tu interior se desarrollan en el exterior aquí el exterior sí tiene sentido porque para que tú desarrolles el amor que late en tu interior porque cuando todos sentimos amor lo estamos sintiendo dentro de nosotros no es algo externo no es algo que nos lo den es que de repente puede a veces aparecer una persona o una situación pero a veces sin necesidad de nada externo tú escuchas ese latido profundo que habita en ti esa calidez que hay en ti entonces esos potenciales que habitan en el interior por eso la necesidad de mirar hacia adentro de saber que el amor es un potencial es un latido absoluto tenemos que mirar y luego expresarlo fuera desarrollarlo en nuestra comunicación en nuestra mirada en nuestro hacer pero el primer paso básico fundamental necesario para el desarrollo del amor es mirar a tu niño herido si no sabes amar a tu niño herido el amor no puede avanzar no puede expresarse es como imaginemos una fuente que está en nuestra columna un latido a la altura del pecho y esa fuente se abre y tiene que inundar nuestro interior tiene que inundar a nuestro niño herido y cuando abrazas a tu niño herido y le amas de verdad porque sabes la necesidad que tiene y porque sabes que de repente va a brotar el amor de una manera fácil en esa misma medida el amor va a brotar hacia afuera vas a entender a la gente porque empiezas a entenderte a ti vas a aprender a amar sin condicionamientos porque tú empiezas a amarte de una manera absoluta sabiendo que todo lo que viviste tenía un sentido en esta vida y que efectivamente la vida fuera si tú no sabes mirar hacia adentro va a estar continuamente poniéndote situaciones difíciles haciéndote que te gires hacia tu interior que mires hacia tu interior la vida para mí es la gran madre que si necesitamos una inyección nos la va a poner como si necesitamos un caramelo para saber que vamos por buen camino nos lo va a dar también en esa mirada por lo tanto de desarrollo de los potenciales lo primero de todo cuando miras hacia el interior ves tus emociones ves tu niña herida pero más allá está el potencial de amor que eres que se va a abrir en el acto de amarte está el potencial de sabiduría que eres comprender la existencia yo digo qué difícil es comprender la existencia con todo lo que vivimos y porque nuestra vida está solo enfocada hacia adelante comprender la existencia comprender lo primero de todo que lo que tu niña vivió era para tu evolución es empezar a comprender que todo lo que la vida te pone te ayuda son herramientas para desarrollar tus potenciales en ese campo de desarrollar la sabiduría ir abriendo la comprensión no viviendo en la queja no viviendo en el enfado no viviendo en la ira sino viviendo en querer comprender que somos para ello muchas veces hay que parar tu cerebro el cerebro es el gran el que corta los circuitos para llegar al observador para llegar al maestro al que sabe yo siempre digo y lo explico ese centro se encuentra en la coronilla a los sacerdotes les hacían un redondel una tonsura los bonetes que se ponen las religiones están en toda esta zona ahí está el informático quien debería de desarrollarse quien cuando empiezas a latir mirar hacia adentro aprender a que tu mente pare se aquiete y escuchas en un lugar más profundo la sabiduría comienza a expresarse por ella misma y sobre todo decir que cuando la sabiduría comienza a expresarse la paz comienza a manifestarse sientes como te inunda igual que cuando hay amor te inunda un gozo una calidez cuando el centro de sabiduría comienza a abrirse de una manera distinta como vivimos enredados en el ordenador cerebral cuando empieza a empiezas a ver a comprender de manera diferente lo primero que notas es que hay una vibración no solo de calidez sino sobre todo de paz eso te indica tu camino y empiezas a saber por ti mismo por lo tanto el potencial de sabiduría también debe de trabajarse aprendiendo a mirar de una manera amplia aprendiendo a meditar si puedes lógicamente parando tu mente repito las frases de Santa Teresa a la loca de la casa con la cuadriga desbocada las dos frases maravillosas que realmente nos hablan de nuestro cerebro alocado ahora tenemos la inteligencia artificial que nos da miedo porque no sabemos si vamos a poder dominar pero es que eso es lo que nos pasa se está creando lo mismo que nosotros vivimos nosotros nuestra realidad no es el cerebro es el observador es el vacío es lo absoluto la esencia y observa el movimiento de nuestro cerebro de nuestro ordenador cerebral pero generalmente vivimos enredados en ese movimiento y tenemos que aprender a separarnos tenemos que aprender a saber del potencial de sabiduría de quien realmente somos que está latiendo que late que es y nos falta algo fundamental que para recorrer el camino real que somos es necesario y es el centro de energía el potencial de energía se encuentra en nuestro cosis al final de nuestra columna el potencial de energía es vital es nuestra raíz para una planta es vital tener raíz imaginaros una planta sin raíz no podría crecer nuestros potenciales tanto el del amor como el de sabiduría necesitan del de energía para sentirse fuertes para no tener miedo el amor de abrir el pecho para la mente poder sujetar para nuestro centro de sabiduría poder sujetar el ordenador cerebral el centro de energía es algo básico para su desarrollo pero necesitamos tener la respiración natural con la que nacimos la respiración natural era trina era clavicular pectoral y abdominal cuando naces todo el tronco se mueve en un latido de respiración todo tu cuerpo se inunda de una energía especial pero hemos cortado la respiración abdominal el ser humano solo respira pectoralmente incluso cuando decimos respira hondo lo primero que hacemos es subir los hombros y poner el pecho un poco abrirlo echando hombros hacia atrás el abdomen se queda vacío en el abdomen generalmente en toda la zona de las entrañas están las emociones primales esas emociones primeras que te han angustiado que te asustan esos miedos que quieres ocultar por lo que cortamos la respiración es algo a no sentir es algo que luego va a dar muchos problemas con la sexualidad es algo con el que luego la energía que utilizamos no es la energía divina no es la energía sagrada que eres creadora que está en esa semilla en tu coxis sino que la energía que utilizamos es energía agresiva es energía generalmente de enfado no sabemos diferenciar una fuerza creadora real a una energía de ataque de enfado de ira la gente que utiliza esa energía no sabe de su abdomen no sabe de su potencial de su fuerza por eso en este caminar que estamos realizando yo os digo a todos aprendamos primero a mirar siempre hacia adentro no tengamos miedo cuando aparezcan las emociones en ellas está tu niño herido tu niña herida ve a abrazarla ve a quererla ve a darle lo que necesita y a la vez en ese mismo trabajo de dar a tu niña amor abre tu pecho abrázala siente que entra en tu pecho que tu mente comprenda cómo está funcionando la vida que la vida funciona según tú te estás viviendo que si tú te vives con ira aparecerá ira afuera que si tú te vives enfadado contigo mismo aparecerá enfado fuera que vayas comprendiendo mirando la vida desde una faceta amplia y que empieces a trabajar llevar tu respiración hasta tu atome conseguir que tu respiración sea completa como el ser humano en su nacimiento como el ser humano generalmente una persona fuerte te verás verás que respira hasta abajo su respiración es profunda completamente llega hasta su abdomen ahí está la fuerza ahí se crea la vida ahí está toda la zona genital sexual sin embargo hay que hacer todo un trabajo de consciencia por lo tanto en este recorrido yo digo que el camino sea hacia adentro que sepas mirarte que sepas mirar que no te asusten tus miedos tus angustias que sepas abrazar a tu niño y que sepas trabajar tus tres potenciales el de amor el de sabiduría y el de energía y ahí aparecerá un camino nuevo un camino yo se iba a decir fácil cuando empieza realmente te entregas en este camino de repente ves que antes luchabas para conseguir pero cuando haces este camino que os estoy indicando es como que eres llevado como que las cosas se facilitan como que las cosas aparecen como que hay un cambio diferente porque tú has cambiado tu mirada de buscar fuera a ir buscando tu realidad a mirar hacia adentro no sé si quieres hacer alguna sí paloma te iba a decir que es una grandísima lección la que nos estás dando hoy y me gustaría pedirte también algún consejo hay muchas personas alrededor del mundo que en estas fechas precisamente pues están de celebración y están en una navidad al uso pero hay otras muchas personas que por x o y por diferentes motivos no se sienten parte de esa comunidad o incluso no que no se sientan parte de esa comunidad sino que a través precisamente de esa falta de gestión que no han podido solucionar todavía y están en ese proceso necesitan de esta compañía que nosotros les estamos brindando hoy porque no están formando parte de reuniones familiares porque no están formando parte de la celebración de las luces del color y precisamente de eso se trata esto así que me gustaría pedirte un consejo para estas personas estas personas que han llegado aquí buscando como tú decías de alguna forma ese consuelo a la angustia a aquello que están sintiendo que están viviendo que están transitando que igual muchos de ellos están simplemente ya en el proceso pero aún no han llegado al final de este sendero de este camino al encontrar dónde está la luz del sol en todo esto ¿qué podríamos decirle a estas personas? Pues en esos momentos en que viven la soledad viven la angustia de soledad generalmente yo te diría mira a ver si puedes tener una foto tuya de tres años mira a ver si puedes conseguirla un cojín o un muñeco un poco de peluche blandito y que recuerdes a ese niño que lo pasó mal y que no eche las culpas hacia quien le hizo pasar mal sino ese niño te necesita a ti en estos momentos y entonces mirando quizá la foto de ese niño mira a ver si puedes recordar cómo se vivía ese niño y abrazarlo decirle que le quieres y decírselo que te oigas tú mismo no decirlo con pensando sino sintiendo que te oigas dile te quiero no te pudieron dar el amor que tú necesitabas pero yo ahora sí puedo hacerlo que sienta que está con ese niño que ese niño se sienta acogido por él que poco a poco se den un gran abrazo si quiero también decir a las personas que quieran yo tengo un audio gratuito absolutamente del trabajo del niño interior que en mi página web quien quiera puede descargarlo absolutamente gratuito y puede ser de una gran ayuda yo no sé si queréis incluso ponerlo pero que puede ser de una ayuda que lo empiecen a escuchar y les pueda dar pautas a cómo amar a ese niño pero mi consejo sería que encuentren ese apartado suyo que se siente solo y que pueda abrazarlo una foto de tres años y un muñeco de peluche o un cojín para abrazarlo y sentir que es un niño y que están los dos juntos en este momento precioso ese mensaje y ojalá que puedan y tengan la oportunidad de llevarlo a cabo yo quería compartir contigo Paloma y también saber tu opinión yo muchas veces cuando siento que mi niña herida intenta salir hacia afuera intenta transmitirme un mensaje tiendo mucho a abrazarme a mí misma tiendo mucho a hacerme así y abrazarme a mí y validarla validar aquello que me está haciendo sentir validar aquello que me está haciendo vivir en ese momento y decirle estamos juntas estoy aquí te estoy oyendo y vamos adelante no sé si esto también podría ser una pequeña técnica a aplicar o si tienes algo parecido que pudiésemos compartir por si por ejemplo no tenemos un peluche a la mano en este momento pues que podamos hacer uso también de ello bueno ahí Paloma se ríe igual esto no sirve de nada pero ya veremos sí pero es que es fantástico está muy bien de todas formas un cojín o incluso un jersey que tenga a mano o algo que para abrazar es bueno que abrace algo lo que dices es fantástico pero es que yo me descubrí en este hace ya muchos años con el que era mi maestro Antonio Blay en uno de sus cursos me descubrí una parte mía muy exigente conmigo y cuando la descubrí bien luego lo que hacía era irme besando decía Paloma te quiero yo hacía este gesto tú has hecho este yo hacía Paloma te quiero y me daba como un beso parecerá una ridiculez pero en los momentos que te descubres atacándote enfadándote contigo exigiéndote y te das cuenta de lo que estás haciendo en esos momentos hay un cambio fundamental importantísimo y se transforma en una aceptación en un quererte y esos gestos son fantásticos Laura me parecen geniales muy bonitos muchísimas gracias Bella pues estamos llegando al final de esta entrevista junto a Paloma Crisóstomo lamentablemente Paloma porque la verdad es que escucharte a mí personalmente me traslada como a otro universo yo podría estar horas y horas sabiendo perfectamente que te tengo ahí y como que me bajas la vibración a un estado de calma de paz yo creo que muchas de las personas que nos están viendo coincidirán conmigo en esto y seguro que también vienen precisamente a verte por ese motivo porque nos ayudas tanto desde el corazón desde lo más profundo de tu ser y en algunas ocasiones perdón incluso sin saberlo tú bien simplemente vienes aquí a estar un rato con nosotros a compartir y a veces no eres consciente Paloma del bien que haces al mundo y del bien que haces a muchísimas personas que te siguen y te quieren desde cualquier lugar del mundo entero porque realmente Mindalia es una organización internacional y tú también te has hecho internacional junto a nosotros así que ahí me gustaría pasarte la palabra en modo agradecimiento por parte de nuestra organización de que te hayas querido sumar a este proceso de que hayas querido formar parte de Mindalia te acompaña y como siempre todo un honor recibirte de vuelta como la reina de la sanación del niño herido que eres Muchísimas gracias me has dejado sin palabras Laura pero yo agradezco profundamente a Mindalia que podamos compartir esta experiencia que cada uno va realizando consigo mismo esta experiencia que encuentras tanta riqueza en ese interior que lo que quieres es compartirlo porque al compartirlo te das cuenta de que todos formamos esa unidad de conciencia de que no hay uno ni dos que todos somos lo mismo a todas esas personas que están escuchando ánimo que si os toca esa soledad que estábamos hablando era porque tenéis que trabajar sobre todo el amor que os animéis que no decaigáis que hay un camino que está a vuestro interior que empecéis a mirar hacia el interior y gracias a todas estas personas no solamente Mindalia sobre todo a ti Laura en este momento a todas esas personas que formáis parte de esta asociación que es un gusto que es una labor maravillosa que realmente compartir tiene una belleza y una vibración muy especial os animamos a todos a que el camino sea hacia adentro y que no vamos a estar solos que vamos a estar todos juntos cuando nos ponemos a caminar hacia adentro que todos formamos esa unidad y que ahora Mindalia nos da ese acompañamiento en ese caminar hacia uno mismo gracias un abrazo enorme Paloma y bueno el agradecimiento es nuestro va de vuelta hacia ti todo lo que somos todo el amor que somos al final también viene de vuelta y eso es justamente lo que lo que has conseguido de nosotros y lo que nosotros hemos conseguido contigo muchísimas gracias y gracias por estar gracias por por transmitir gracias por el amor por la transparencia y sobre todo gracias por la paz que nos transmites pues muchísimas gracias a vosotros y a todos estamos todos unidos tenedlo en cuenta no estamos solos gracias con este mensaje de Paloma Crisóstomo nos vamos a despedir de esta entrevista esperamos que os haya gustado esperamos que que os haya sido también nutritivo para vosotros que haya sido ese bálsamo que necesitabais en este preciso momento en este presente que estamos viviendo en estos días que se están realizando y sobre todo esperamos que podáis compartir este contenido con más personas que sintáis que lo necesitan y que necesiten transitar este proceso lo más liviano posible y empezar ese camino de solventar todo aquello que sienten que está mal dentro de ellos mismos con esto nos despedimos de Mindalia te acompaña en esta entrevista gracias por estar al otro lado gracias por regalarnos vuestro tiempo y como siempre que sea un espacio de crecimiento para vosotros y que podáis siempre avanzar y ascender desde la conciencia nos vemos en la próxima entrevista que sea un espacio